Y si debo abrir mis alas, hacer lo que me da la gana y sueño, sueño... ¿No sabías que también sabías cocinar? Ay, yo sé hacer muchas, muchas cosas. Y aparte, los mejores chefs del mundo son hombres. ¿Ah, sí? Sí. Ay, yo no había tenido nada de hambre por los nervios, pero ahorita estoy muriendo de hambre. ¿Cuánto le falta? Ay, no te preocupes. ¿Ya está? ¡Ya está! ¡Eh! A ver, a ver, a ver, ¿cómo que ya está? ¿Ya le pusiste el sazonador? ¿El sazonador? Oye, ponle esto. Con esto va a quedar riquísimo y con menos grasa. ¿Y a ti quién te dio la receta del sazonador? Secretos de la abuela. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, secretitos. Pues entonces, te encargo esto porque ya le toca la medicina a mi papá, ¿sale? Ok, sí, ve, ve, ve. Yo me encargo. Bueno, nada más tápalo. Sí. Ok. Mira, ¿qué quiere Casandra? ¿Qué te dijo? Nada, lo que siempre quiere la estúpida es a molestarme. No puede ser, qué horror. Ay, no, 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 no. Ya no puedo más, te lo juro. ¿Qué pasó con Manuel Mendoza? Ah, bueno, pues acepto ir a cenar conmigo y ahí es donde voy a aprovechar para sacarle todo lo que pueda sobre Ramiro. ¿Tú de verdad estás? Estás completamente loca. ¿Cómo te arriesgas así? Pues ni modo, morena. Alguien tiene que hacerlo. Porque Ramiro está suelto y es capaz de regresar y hacer algo peor de lo que ya hizo. Pues es que no estoy de acuerdo. ¿Cómo te puedes exponer? Pues nada de lo que me digas me va a hacer cambiar de opinión. Ok. ¿Cómo está la mamá de Ramiro, por cierto? No tengo idea. En un rato me voy a respetar. Ay, Dios mío. Ayuda a esta pobre mujer. Tú sabes que las madres no siempre somos culpables de que los hijos se equivoquen en su camino. Mira cómo terminó la pobre. Señora Sireño. Solamente puede estar unos minutos. La señora está delicada y está en calidad de detenida. Ya lo sé. Solo quería hacerle un poco de compañía para que no se sienta tan sola. Además no me la voy a llevar, ¿verdad? Bueno, la dejo cinco minutos. Ándele. Perdóname. Por favor, perdóname. Perdóname. ¿De qué sirve que yo te perdone? Si tú no te puedes perdonar. Yo no supe criarlo. Pero, a ver, dime. ¿Quién nos enseña a criar a nuestros hijos? ¿Quién nos dice qué hacer para que tengan un buen corazón? Un alma buena para que distingan el bien del mal. Nadie. Nadie. Yo lo hizo por amor. Pues es que una madre le da todo a sus hijos y trata de protegerlos. Pero cada hijo trae su propio destino. Aunque a veces ese destino es malo. ¿Lo agarraron? No, no lo agarraron. Tu hijo escapó. ¿Qué te pasa, mi hija? ¿Qué te pasa, mi hija? Por favor. ¿Qué te pasa? Doctor. 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 ¿Me permite, por favor? Sí, doctor. Tiene un derrame. Salga del cuarto, por favor, para poder atender. Ay, sí, doctor. Ay, Dios mío. Pobre mujer. Señora, ¿cómo está? ¿Qué es usted aquí? Pues vine a darle apoyo moral a alguien que lo necesita mucho. Yo sé lo que esa mujer está sintiendo. Sí, hacer justicia a veces es difícil y doloroso, ¿no? Sí, lo sé. Y yo nunca me voy a oponer a la justicia, aunque se me vaya una parte de la vida en ello. Bueno, la vida a veces compensa bien los dolores. Pues así es, Fragoso. Mi querido Fragoso. Fíjese que ahora yo tengo muchos motivos maravillosos que van a iluminar mi vida. Me imagino. Y si me permite, me tengo que ir. Vamos, por favor. Gracias. No, no, te toca tu medicina, papá. Mi mamá se quedó abajo. Ya hablé con ella. Más. Dijo a mi mamá que eran dos. Lista. ¿Qué hacemos? ¿Quieres que te cuente algo? Estoy leyendo Alejandro Magno. ¿Quieres que te leo un cachito? Órale. Dice, el muchacho persa fue criado por el insignio emperador Alejandro Magno, a quien veía con flamante grandeza. Fue el más cercano testigo de su pasión por el poder. Conoció sus altibajos y admiró al hombre de hierro, que se guía en la gran fortaleza, pero sin corazón. Con permiso. Pase. Señora, ¿le traigo un café, un té o algo? No, no, gracias. Todo bajo control. Oye, ¿no sabes nada de Ramiro, de Gloria? Sí. Llamé al hospital y me dijeron que la señora Gloria está muy grave. A lo mejor no pasa la noche. Señora, dispésame que me meta, pero yo la veo cansada y muy tensa. Usted debería de, no sé, agarrarse una actividad que le diera como vida, no sé, se distraiga. Algo nuevo. Tienes toda la razón. Mucha agua y bonitos pensamientos. Tienes toda la razón. Gracias. Era un niño. Baguas, el muchacho persa. Era un niño que no pudo encontrar el corazón de su padre. Mejor vamos a dejarlo aquí, ¿sale? ¿Sabes? Estuve pensando. Creo que de verdad tú y yo podemos escribir una historia nueva. Cuando salgas esto podemos hacer algo bueno, de padre e hijo. ¿Te gustaría? No. Te hago. ¿Qué dijiste? Te hago. ¿Vas bien, papá? No, no. Te ayude. Yo... ¿Todo? Claro que sí, papá, aquí estoy. ¿Qué quieres? Yo... 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 Más bien, más bien, sigue así. Papá. 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 Muchas gracias. Vamos a ver qué pasa con la empresa. Gracias. ¿Cuál? Marta. ¿De qué hablas, papá? ¿Papá? Papá, no digas eso. No, no te quiere matar. Papá, no. Ok, entonces la producción para el desfile está casi lista. Ya, estamos en marcha. ¿Qué tal eso? ¿Sabes qué estaba pensando, güera? ¿Te acuerdas del publi relacionista al que me hablaste? Ah, sí, el guapo. Te pregunté, ajá. Sí, es como el mejor en México, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Digo, porque hay otros, pero ese es el mejor. No, ese es el mejor, claro. Yo de verdad quisiera que este desfile fuera un fenómeno mediático. Quisiera tener una convocatoria bien hecha. Y creo que él lo puede hacer. Deberíamos de contratarlo. Sí, amiga. ¿Y con qué presupuesto? Si no tenemos. ¿Qué es la falta de dinero? ¿Talento? Ay, güera, se muere por ti, me lo dijiste. ¿Y ya lo aplicaste con Manuel Mendoza? ¿Qué te cuesta? ¿De plano le llamó así? Pues digo, no estoy diciendo que apliques el casandrazo. No. No. Pero... Pero sí. Mira, vamos a la sala juntas. Pero ¿cuál le conviene? Claro que le conviene. Además, te pones y te acuerdas el vestido ese que te regalan el negro.